El cazereño perdió en Lucena por cuarto partido consecutivo y además volvió a ser goleado. Los cordobeses lo intentaron desde el principio y se toparon con el meta Vargas. El cazereño tuvo una clarísima que no llegó a la red por Javi López. Al filo del descanso Teo tirado centra y Raúl Medina bate a López 0 a 1. El tanto recordaba victorias anteriores del cazereño en este estadio. En el 53 pase de Araujo a Pedro Veda y empate a 1, pero parece que hay tres futbolistas de Lucena en claro fuera de juego. Futbolistas y cuerpo técnico del cazereño reclamaron sin éxito que anularan este tanto. Cinco minutos más tarde este remate de José Manuel le daba la vuelta al marcador. El cazereño tuvo el empate a 2, pero se topó con López. Y en el 73, Chirri se tira en el área cazereña de forma descarada. El árbitro pica, pica penalti y amarilla para el defensor. Pedro Veda vuelve a batir al meta Vargas. Indignación en el cazereño por el trato recibido por el árbitro en Lucena.